En medio de un hecho de intolerancia, un hombre identificado como Jorge Alberto Armenta, más conocido como Quito, fue herido de un impacto con arma de fuego por un conductor de un vehículo que emprendió la huida. Este hecho ocurrió en el municipio de Curumani. Este caso de intolerancia ocurrió a las afueras de un establecimiento público ubicado en la calle 7 de dicha población. La víctima, al parecer al tratar de defender a su hermano que discutía con otro sujeto, intervino en la pelea tomando un palo y ocasionándole un golpe al contrincante de su pariente, quien sacó un arma de fuego y le disparó emprendiendo la huida rápidamente en un vehículo. Quito quedó tendido en la calle, siendo auxiliado por la comunidad y trasladado al centro hospitalario. Este suceso está siendo investigado por las autoridades. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic.